Amigos, pues miren, resulta que con este tema del INE hay impugnación y ya hay postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Señor, señora, yo le pregunto en este momento, ¿deben destituir a Lorenzo y a Ciro Murayama? Que en el INE les tienen miedo porque, ojo, se están llevando entre las patas a todo el instituto estos dos personajes. No solamente el instituto, parece ser que también la democracia en el país. Y ahí le va, caballero. Decía Ciro Murayama, ¿verdad? El gobierno sí tiene la mayoría de asientos en la Cámara de Diputados, pero no obtuvo la mayoría de votos. Aquí está, ¿eh? No obtuvo la mayoría de votos ciudadanos al Congreso. Está distorsionada la representación popular y aquí se los explico en imágenes. Y bueno, ya aquí presenta esto, el voto proporcional. No, no, no. Parte la reacción y dice José Alfredo, que confiado estás, algún día tú también vas a caer, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de ese marcado sesgo al publicar tal noticia justo ahora? ¿Le hicieron un favor al gobierno con aceptar al final la voluntad de la mayoría? No vengas con esas charradas, ya estás grandecito. Pórtate serio, al menos una vez en tu fraudulenta vida 2006-2012. La gente, bueno, pues lo ve, lo ve, señores. Total que aquí dice, ¿ok? Pero no obtuvo la mayoría de votos ciudadanos. Bueno. Se daba a conocer la impugnación. Y ojo con el dato más tétrico que les voy a compartir, señores. Dice, por lo pronto, presentamos la apelación contra la ilegal determinación del INE México por la que quieren cambiar las reglas para obstaculizar a Morena. No permitiremos que dos consejeros electorales pretendan impedir que tengamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Es el pueblo quien va a decidir. Esta es la impugnación, el escrito, ta, 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 firmado, recibido. Ahí en la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Verdad? Ta, 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 ta. Bueno. Sergio Woods es el representante Morena con el INE. Pues ya, señores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial informa y ya se pronunció y dispuso que sí es válido que los partidos políticos que van en coalición postulen a sus candidatos o candidatas que pertenecen a otro de los partidos coaligados, afirmó y explicó el consejero. Aquí está prácticamente el capotazo para el INE, señores. Entonces, el Tribunal ya se pronunció. Al ser cuestionado, José Roberto, consejero electoral, en entrevista, dijo que el Tribunal Electoral de la Federación ya se pronunció y dispuso que sí es muy válido que los partidos políticos que van en coalición postulen a sus candidatos o candidatas que pertenecen a otro de los partidos coaligados. O sea, ahí está la postura. Aquí está diciendo. Pero no puedo reproducir porque Chayolenio nos trae pero en jaque, señores. Pero es lo que dijo, que sí, 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 ¿verdad? Ya, bueno, en ese sentido Vicente Fox se anda aventando un tiro con Mario Delgado y es que, pues, Fox escribió justamente esto, señores. Morena, exige renuncia de consejeros del INE por reparto de pluris. Mario Delgado, no le saques. El INE es el árbitro, es independiente y ciudadano. Está para asegurar. Juego limpio. No lo debilites y menos trates de destruirlo. No sean mañosos. Dice Vicente Fox, señores, el mismo que aceptaba que había entrado ahí a hacer todo lo que pudo para que no ganara el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que dijo Mario Delgado, dice, no vamos a permitir que en una maniobra oscura y vergonzosa algunos consejeros del INE a fines al PRIAN cambien las reglas de asignación de los diputados plurinominales para que Partido Morena no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Vamos, vamos a escucharlo, señores. En el 2018, el pueblo de México decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y que además tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación. En este 2021, la gente nos sigue apoyando. Prácticamente todos los pronósticos señalan que Morena y sus aliados nuevamente obtendrán la mayoría. Esto tiene muy irritados a los de la mafia, de la corrupción, esa minoría rapaz de siempre y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. En una maniobra obscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE a fines al PRIAN pretenden a menos de tres meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra. Pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afílense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática, no desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota al oprianista. No se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y en el México de la Cuarta Transformación, el pueblo ya decidió por vivir en una auténtica democracia. Pues ahí está, señores, prácticamente el mensaje que enviaba Mario Delgado. Y es que, pues sí, están exigiendo al INE que salga. Es interesante cómo este INE parece que se une al PRIAN, señores, de manera oficial. Y pues la postura del INE es prácticamente que lo que están haciendo es garantizar el cumplimiento de mandatos constitucionales y la pluralidad política en materia de diputaciones en el INE México. Les decía hace unos minutos, agárrese con el dato que le voy a compartir, ¿verdad? Y es que, curiosamente, amigos, curiosamente, en estos comicios electorales, una de las elecciones más grandes de la historia, están buscando, perdón, sacar, perdón, votos por doquier. Chequen nada más el título. Con esto, ¿qué le da a pensar a usted? Presos podrán votar en la jornada electoral del 2021. El Instituto informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se definieron cinco centros de reclusión federal en los que se realizará la prueba piloto, señores. Entonces, aprobó el modelo de operación del voto de las personas en prisión. Sí, señores, van a poder votar los presos. Por correo, dos mil personas en prisión preventiva podrán votar en esta elección. Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que determinó que quienes están en prisión preventiva, sí tienen el derecho a votar. El INE diseñó ya un modelo con el que unas dos mil ciento ochenta y cinco personas podrán elegir diputados federales. ¿Casual? ¿Casualidad? No lo creo. ¿Y que solamente puedan votar por diputados, señores? Mucho menos. Pero esa es la postura. Si, señores, no confía el pueblo en, justamente, en la votación ordinaria, señores, mucho menos, digamos, en un voto electrónico, ¿cómo podría usted, dígamelo, caballero, damita, que me está viendo en este momento, podría confiar en que estos votos sean auténticos y que no están bajo presión? ¿Cómo podríamos comprobar que es un voto realmente ciudadano? Y, ojo, si esto están en todo su derecho, adelante, que tengan la oportunidad de votar y que tengan voz en estos comicios. Pero, señores, ¿no es raro que justamente en una de las elecciones, es pregunta más importantes de la historia, justamente, estén buscando por dónde sacar votos? Afortunadamente, bueno, pues, el diputado Fernández Noroña busca la destitución de Lorenzo Córdoba y Muralla Madeline por limitar las mañaneras que se decía desde el 25 de enero, ¿se acuerdan que estaban ahí haciendo esta lucha? Y, bueno, hay muchas posturas, no solamente es el diputado, señores, es la sociedad organizada, el pueblo organizado, quien pide que estos oportunistas vividores ya dejen la democracia, ¿verdad? No es de ahora, es como esto del diputado Noroña desde el principio de año, sin temor a equivocarme, el año pasado las familias se organizaron también, a pesar del innombrable, para demostrar que ya no quieren justamente al INE, señoras y señores. Me encantaría leer su comentario, es para ustedes normal que estén buscando que las personas, como en este caso quienes estén en prisión preventiva, tengan el derecho a votar, o están buscando, mejor dicho, de dónde sacar votos, o justificar el fraude que van a pretender, del que se habla, van a fraguar. Señoras y señores, regálenme su comentario, muy importante en la cajita de las opiniones, por supuesto, si está a través del YouTube, suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, para que la plataforma le avise cuando tenemos algún videíto nuevo, pero antes que todo también, permítame agradecerle enormemente el apoyo incondicional que siempre nos brindan para darle candela a estos videos machuchones, a estos videos truco truco, que por supuesto, usted siempre ve, usted siempre disfruta. Muchas gracias por todo el apoyo incondicional que siempre nos brindan.